Mírame, óyeme, escúchame, atiéndeme las cosas que voy a decirte Yo quiero que siempre las guardes en ti Si una vez a ti te amé, hoy ya no te quiero más Tan solo me queda el recuerdo de toda tu falsedad Porque tú me engañaste al jurar que me querías Porque eso no era nada como aquello que decías Era mentira, solo mentiras cuando decías que me querías Enamorado como yo estaba, en tus palabras siempre creía Son mentiras, son mentiras Si me besas, si me miras Solo mentiras tienes para mí Mírame, óyeme, escúchame, atiéndeme las cosas que voy a decirte Yo quiero que siempre las guardes en ti Si una vez a ti te amé, hoy ya no te quiero más Mi vida muy triste se encontrará porque ya tú no estás Tan solo me queda el recuerdo de toda tu falsedad Son mentiras, son mentiras Cuando decías que me querías, en tus palabras siempre creía Son mentiras, son mentiras Tuve que olvidarte, de mi corazón sacarte Porque todo era mentira Son mentiras, son mentiras Como quererte, como adorarte Si solamente lo que hiciste fue engañarme No te quiero más No te quiero más No te quiero más Son mentiras, son mentiras Porque jurabas que tú me amabas cuando tu amor era tan solo nada Son mentiras, son mentiras Mi sueño de amor se convirtió en agonía porque se alimentó de tus mentiras Son mentiras, son mentiras Si una vez a ti te amé, hoy solo queda tu recuerdo Solo mentiras tú tienes para mí Si era puro el amor que te di, ¿por qué? ¿por qué me engañaste así? Solo mentiras tú tienes para mí Porque todo era nada, todo aquello que decías era mentira Solo mentiras tú tienes para mí Solo mentiras tú tienes para mí